Tiempo de conectarnos con los compañeros de WKQ580, Univisión Radio, ahí está en entrevista con Rubén Sánchez, Jaime Perelló, presidente de la Cámara de Representantes. Para darle una goma a un tractor de obras públicas. Lamentablemente no es para nada que tenga que ver con obras de infraestructura, ni nada que tenga que ver con gastos operacionales. Es para pagar deuda. Es para pagar 2.7 billones de dólares en deuda que heredó esta administración y con la degradación del crédito de Puerto Rico, se adelanta su vencimiento y nosotros no podemos permitir que Puerto Rico se vaya a default, que no es otra cosa que no poder pagar su deuda, porque la situación sería catastrófica para todos los puertorriqueños. Yo creo que es bueno entonces que usted explique lo siguiente. Y a propósito, estoy aquí con el compañero Elwood Cruz. Saludos. Saludos. Saludos, presidente. ¿Cómo estás? Saludos. Elwood, yo creo que la pregunta aquí al presidente de la Cámara debe ser la siguiente. Pero yo, si no se hiciera esta emisión de bonos, ¿a qué se arriesgaría el país? Si esta emisión de bonos no se hubiese aprobado por la legislatura y firmado por el gobernador, dentro de uno o dos meses, seguramente el gobierno tendría que cerrar, porque el banco gubernamental de fomento se queda sin capital y al quedarse sin capital y tener un gasto de gobierno que va por encima de los ingresos, obviamente lo llevamos en default, cerraría el gobierno, no podíamos pagarnos estas deudas y las consecuencias fueran dramáticas, no solamente para el servicio público, sino para la economía de Puerto Rico. Esta emisión lo que nos permite es ser un puente para esta transformación del sistema operacional del país, hacer un nuevo presupuesto que sea cuadrado, es decir, reducirle 800 millones al gasto, que es lo que vamos a hacer en el mes de junio con el nuevo presupuesto. Así que era el paso responsable, difícil, Rubén y Elwood, una emisión muy dura, muy difícil, porque estamos yendo al mercado cuando nos han degradado el crédito. Así que es una transacción costosa, pero necesaria para salir hacia adelante. Y fuimos tan específicos en la Cámara de Representantes que enmendamos el proyecto para decir específicamente qué iba a pagar el Estado para no permitir que se desviara un solo centavo para gastos operacionales y entonces retrasar la reestructuración del gobierno. Elwood. Ahora, la pregunta es, eso eventualmente hay que pagarlo, hay que pagarlo, se suman otras deudas. La pregunta es, y lo que se hacen muchos amigos televidentes y radioescuchas, ¿cómo se va a pagar? En el sentido de que tiene el país urgentemente producir, producir, producir para poder pagar. Esa garantía, ¿la tenemos? Tienen la garantía el pueblo puertorriqueño que nosotros estamos tomando todas las determinaciones que en el pasado no se atrevieron para presentar un presupuesto balanceado. Eso significa que no vamos a gastar más de lo que podemos y que los ingresos nuevos que reciba el Estado, pues la eficiencia, no con mayores contribuciones, con la eficiencia que no se ha tenido por los pasados 20 años, va a ir a pagar esa deuda y permitir levantar otra vez el crédito de Puerto Rico, salir de esta degradación de chatarra, para volver nuevamente al mercado, para obras de infraestructura, que es lo que detona el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Y eso usted lo prevé para cuándo? Disculpe, eso último que acaba de mencionar, ¿usted prevé que eso va a ocurrir cuándo? Bueno, si hacemos lo que tenemos que hacer, como lo vamos a hacer en este año, el inicio del 2015 debe ser mucho mejor que el inicio del 2014. Claro, esto toma tiempo. Se está hablando de un promedio de uno a tres años, donde Puerto Rico vuelva otra vez a tener la solidez en sus finanzas, basado en el crédito del país, para volver a hacer emisiones que no sean costosas para el país. Pero de aquí a un año, Rubén, a principios del 2015, yo te puedo garantizar que vamos a tener un año mucho mejor que lo que ha sido el inicio del 2014. ¿Se puede renegociar esa deuda? ¿Están en esas? ¿Una cuesta arriba? Porque esta gente tiene Puerto Rico, literalmente están gobernando Puerto Rico, las casas acreditadoras. En el término de que esta degradación, nosotros siempre habíamos dicho que era injusta. Y lo que está pasando en el mercado es que la emisión, al parecer, se va a vender mucho mejor que incluso la propia degradación que tenemos del crédito. Y eso va a ser positivo porque va a ayudar a salir más rápido de esta degradación de chatarra, que es lo que estamos trabajando en este momento. Y renegociar la deuda es si llega a un punto dado, que los ingresos no son suficientes para pagarla. Si ya los hemos organizado, si ya tenemos un plan y se ha estabilizado, tú puedes ir caso a caso, si fuera necesario, a renegociarla. Pero nosotros estamos apostando en la capacidad que ha tenido Puerto Rico toda su vida de pagar sus deudas. Porque estamos hablando de más de 30, 40 años de haciendo emisiones de bonos y hemos cumplido con esta obligación de pagar y no queremos que esta sea la excepción. Por eso que estamos trabajando con mucha responsabilidad y por eso esta emisión de bonos ha sido única y exclusiva para pagar deuda del pasado que le cogieron al banco gubernamental, al banco del pueblo, sin más el prestatario. Y estaban llevando al banco a su cierre, a su quiebra. Y eso hubiese sido desastroso para el país y nosotros no lo íbamos a permitir. Gracias por estar con nosotros, Rubén. Adelante con la entrevista. Elwood, pregúntame si después de escuchar a Pereyó, yo me siento más aliviado. ¿Estás aliviado? ¿Estás aliviado? Gracias por la contestación. Yo lo veo más tranquilo de cuando llegue. Transmisión 50 de tu mañana, Cautoluca, 580. Ahora seguimos con el tiempo.